¿Te compró cámara o qué hijo de mares? No, la del celular. ¿El celular? Ah, no fue nada. Listo, güey, pero cuando quiera, ya le acepté. Ok, ¿de una? Sí, hágale. Ok. Watch. Look at this. Ahí ya puse la música. Ya le tengo activado el afterburner. Ush, ¿todos los juguetes? Le bajé los birreys a 8000, a ver qué. ¿Me está transmitiendo? ¿Por Twitch o por YouTube? Sí, por YouTube. Estoy transmitiendo una partida, una replay de Weeper, que me invitó a verla. La estoy viendo. Yo no la estoy viendo. Si me están escuchando, yo no la estoy viendo. Ah, no, todo bien. Uy, qué pedos. Yo voy en el minuto 32 segundos. Ahora yo soy el del problema. Uy, algo pasó. Espera, espera, ¿qué es eso? Me la montan a mí porque mi PC se frisea. No puedo oprimir tecla, porque la tecla Windows es la que oprime agua o algo así. No puedo oprimir las teclas porque me dan ganas de vomitar, dice Weeper. No puedo oprimir teclas. No puedo oprimir teclas. O sea, porque es como si la tecla Windows se hubiera quedado trabada. Entonces, entonces, si oprimo, por ejemplo, entonces, si oprimo flechitas o Control-C para ver la PM o algo así, no lo coge el juego, sino que lo coge Windows como un comando Windows C, Windows C, Windows C, Windows R, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, ahí, ah, bueno, igual la PC Play no dura mucho. Por ejemplo, ahí, el más... A mí me pasó eso el día que llegué yo, pero que fue mal porque estaba trabajando en un Excel y empezaba esa vaina a oprimirse solo yo, pero no tengo nada oprimido. Le pegaba ese teclado y nada, cuando me di cuenta, me di cuenta que era el control del Xbox al que le conecto. Estaba presionado. Estaba abajo, abajo, estaba presionado. Era eso y le desconecté el control y sí, de una, solucionó el problema. Qué curioso, que a mí me pasó algo parecido la otra vez. Sí, pero saqué la... O sea, apenas vi el cañón que estaba ahí en mi puerta, entonces me tocó mandar la build al carajo. Me tocó mandar la build al carajo y, pues, defenderme. Ya no podía hacer la build que estaba haciendo, me tocaba hacer build para defenderme de Canon Rush. Entonces, por eso hice bunker y fui a matarle la sonda, que es lo primero que hay que hacer cuando de Canon Rush. Le maté la sonda y listo. El man la cagó porque hizo el pilón muy lejos, tenía que haberlo hecho detrás de los cristales contra la pared. Sí, pero entonces el mancito está como que macreando, como que el man quiere hacer tiempo porque el man se va a ir a otra estrategia ahorita más adelante. Y la cosa es que le maté la sonda. Una vez la sonda esté muerta, ya el Canon Rush está parado, ya está. Entonces, por eso fue que reciclé el bunker. Yo voy en el minuto 3.23. Sí, eso sí, vemos lo mismo. Entonces, apenas le paré el Canon Rush, ahí sí continué, pero con una build ya improvisada porque se me cagaron el orden de construcción. Porque me puse a defender Canon Rush. Entonces, yo le di pausa al build advisor para poder ver... ¿Qué estaba pasando? Para hacer la prueba con el líder. O sea, yo estaba haciendo la prueba y no, y pilots. Ahí ya pude seguir haciendo mi build, pero esa es la que yo hago normalmente o lo que a mí se me ocurre hacer dentro del juego. Sí. Coger el command center. Esto hay que coger, destacar expansión de uno lo más pronto posible. Fui, mire si tenía tercera, no, no, si tenía tercera. ¿Será que puedo...? Por ejemplo, le pongo signo más para aumentar la velocidad y me saca la lupa. La lupa de Windows. Pero bueno, es bueno saber esos comandos. Voy a mirar qué tenía. Estaba encerrando y yo... Ah, ok, solo estaba haciendo tiempo por si que haga cañones. O tal vez, como lo defendí, ahora no quiere que yo le contraataque y por eso tenía los cañones. Alcancé a ver que estaba sacando navecitas gays. Entonces yo... Ajá, este man me va a ir aire. Entonces empecé a sacar... Solo marín. Vikingos. Solo marín. Vikingo, marín, sí. Marín, vikingo, me iba. Y me fui a atacarlo de una. Porque si está yendo naves significa que no tiene mucho ejército, porque eso es caro. Tendrá una si alcanza. Para algo así, máximo. Entonces es el momento de atacar ahora que tengo ventaja. Uno sin verlo. O sea, cuando uno ve solamente una navecita, entonces uno ya sabe si está pasando. Ajá. Y efectivamente, ahorita viendo la replay, está en lo cierto. No tenía nada. Solo un par de cañones. Y la void. Y un solo void. Está ahora saturando las bases para empezar a sacar naves. Yo estoy viendo en su cámara. No he visto lo que está haciendo el enemigo. Ah, severo. Eso es lo que yo quería hacer también, pero no puedo oprimir el teclado. No, pero lo puedo hacer con el mouse. No, porque tengo una interfaz diferente. Sí, qué fastidio esa batería. Esa batería, qué asco. Le mató una navesita. Le tumbó la mancarra allá. Y los dos cañones, y por alguna razón este maldito se defiende. Y ya empezó a sacar carrios de a dos. No, es crío. Ah, sí. Perdón. A citarle los obreros. El poder obrero. Pero ahí, ahí pegue. Ah, con el cañón. Pégase, ¿cómo hace así para mi criar? Pero si pegue el cañón, lo hizo defender. Ah, sí. Move a click, move a click, move a click. Eso que los soldados atacan, se retroceden, atacan, se retroceden. Eso no eres OR, esto la pegue cuando no lo practica. Pero ya le decía algo. Cuando usted dice, a click, es oprimir literalmente la tecla A. Y luego dar click, exacto. Ah, entonces de pronto en mi caso sería la tecla T. ¿Usted juega en cuadrícula? Sí, lo que pasa es que la A es de atacar. Y cuando modificamos la cuadrícula, nos cambia a T. Ah, ok. No, yo sí me estoy acostumbrándolo nunca a la cuadrícula. Ajá. Sí, pero entonces el move es con el click, o sea, con el click derecho. Usted lo mueve, luego T, click al espacio, a un espacio cercano. No, no a una unidad de enemigos, sino al espacio cercano a las unidades enemigas. Y así ellos atacan. Y así, repetir, repetir, repetir. Y ese micro es importantísimo. Sí, por la de Windows Madense, eso es lo que se hace, o sea, hay que saberlas usar. Eso que estoy haciendo ahí, ¿no? A click, a click, a click, a click. Bueno, te click. No, pero ya volví a ver si puso la batería, ¿qué horas? Puso otras dos, ajá. No bailas mucho cañón y esas baterías se atienden muy bien. Siento el ejército que ya me ha matado. Sí. Pero no importa, toca seguir presionando. Ese ejército que he perdido ha sido una inversión. Ha estado re bien gastarlo. Porque le quito un carrier, dos carriers. Y si no lo dejo, ¿se acuerda lo que estaba hablando, creo que fue ayer? La mejor manera de matar la armada dorada es evitando que exista la armada dorada. Si uno no la deja, no deja que cree la masa de naves. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Vea, tiene tres. Tiene tres, eso es fuerte, sí. Pero sería más fuerte si tuviera cinco más el Void. Ahí sería más difícil, mucho más difícil. Entonces es bueno perder unidades con tal de quitarle una, dos, tres naves. Cuando apenas está empezando a hacerla. Por eso el man está todo encerrado. Porque quiere hacer esa masa de naves. Quiere hacer la armada dorada. Y yo mientras tanto saco tercera y cuarta base. Porque esa inversión pues es cara, ¿no? Perder tantos marines con tal de quitarle un carrier. Uno nomás, por ejemplo. Entonces toca reponer sus marines y para hacer eso pues no me van a prestar mineral. Toca ir a expander y a conseguirlo. Yo creo que ahí es donde va a estar el truco para el minuto. ¿Qué? Muy perfecto. No sé si usted selecciona a los marines con las Guido Mines. No, no sé si usted selecciona a los marines con las Guido Mines. ¿Qué, qué, qué, qué? Si usted, 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 usted está seleccionando a los marines y las Guido Mines, ¿sí? En el, en el, en el, en el Control 2. Ajá. En la pantalla de botones de comandos de acceso. Ah, no, tampoco, ya. Yo ya puedo, yo lo puedo mirar. Con Z es para botar el Steam Pack y para enterrar y desenterrar las Guido Mines. Yo lo, pues no, creo que usted le va a salir es con sus controles. Yo las tengo con F. A usted le sal, a usted le está saliendo es con F. Es que yo las configure así. O sea, yo tengo configuradas mis hotkeys personalizados. O sea, no, 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 no. Lo, lo, lo que quiero ver, lo que quiero ver es que cuando, si usted coge las marines con las minas, en el, en el, en el, en el cuadro de comandos de acceso directo, ¿le aparecen los dos? O tiene, o tiene que con TAP irse a las Guido Mines para que ahí sí la aparezca a la F. Con TAP. Ah, ok. Con TAP y no me salen los botones, yo se los tengo en tarjeta simple, algo así. O sea, yo no me sale para... Ay, ay, mira, él le acabó de salir X. Ah, ok, sí, ya las, con X y con C. Las entierro y las desenterro. Yo lo tengo es con F. F, desenterrar y enterrar. Vea, y las desenterré porque... Ay, no le puedo dar punta. A mí me lo está mostrando, es con mi configuración. Exacto. Exacto. Ah, claro. Sí, exacto. Ahí las volví a enterrar debajo de los carreras y le maté todos los interceptores. Esa era la idea. Que realmente... Esa no licitación no es realmente lo que ataca, porque el intercambio es grande. Sin esas interceptores no es nada. Exacto. Y por eso ahí le pueden llorar. Mientras lloran un kit de edificios. Y de nuevo le mató a los interceptores, no pasa nada. Ya. Quedaron ahí cinco papayas en el aire. Servidas. Sí se parecen a una papaya. Sí. Ganó. GG. Pero voy a reiniciar el juego porque... Lo que estaba mirando es que Weeper ataca es al cañón. Ah, eso es un error. Eso fue... Yo no sé... Yo ataco... Pues bueno, normalmente yo lo que hago es atacar al pilón. Eso está bien. Lo que pasa es que he tenido muchas partidas en donde me toca gente que ya sabe... O sea, no es tan pendeja con lo de los pilones. Y entonces uno mata al pilón y los cañones siguen vivos. Ah, es que hay otro pilón ahí atrás. Voy y mato al otro pilón y los cañones siguen vivos. Uy, es que tenía dos pilones allá atrás. Mientras que ya he perdido hartas unidades y los cañones siguen vivos, ¿sí? Entonces por eso he agarrado la maña de matar los cañones de una. De los cañones o las baterías. Ahora toca hacerle focus a las baterías. Las baterías si pillan como cubran y cubran y cubran. Uy, qué asco. Y aparte cuando... Las super baterías. Aparte cuando están cerca de un nexo, el nexo las puede... Las puede potenciar y les da energía infinita. Entonces durante el tiempo que dure el efecto. No, jodas. Entonces cubra y cubra y cubra y cubra. Y si uno no tiene potencia de fuego suficiente como para... Que el daño sea mayor. Sea mayor a la velocidad de curita de la batería. Entonces nunca va a matar uno una unidad. Uno tiene que tener entonces una fuerza superior a la velocidad de la... La batería solamente apoya a las unidades mecánicas de los protos. Que apoya a todo. Incluyendo edificios... ¿A los celos? ¿A las estructuras también? A los celos también. Sí, estructuras excepto nexo. Estructuras y unidades. No me acuerdo si el nexo, pero pilones no. Y a sí misma tampoco. Ah, vea pues. Estructuras también. Cura cañones. No sé cómo es muy bien lo de las estructuras, pero a unidades y cura carres, cura celos, cura todo. Cura inmortales. Y el escudo del inmortal, que es bien OP, con ese escudo infinito. Es inmortal, chupa fuego. El inmortal literalmente es inmortal con esa batería. Es como ir a la transmín. Miramos. No, vuelvo a entrar. Es como ir a la transmín. Miramos. No sé por qué. Esa inversión, pues, es cara, ¿no? Perder tantos marines con tal y quitarlo en un carrier, uno nomás, por ejemplo. Entonces toca reponerlo. ¿Por YouTube? Sí, pensé que este estaba hablando, porque se le escuchaba la voz tal cual como lo escucho ahorita y no hubiera el video. Para hacer eso, pues no me van a prestar mineral. Porque es como si la tecnología hubiera quedado trabada. Bueno, entonces... Listo, Weeper. Bueno, ¿qué quiere hacer? 1v1. Hacemos una prueba de verdad, otra vez. ¿De qué 1v1? ¿Será? Si quiere, o 2v2, como quiera, 4-4. Lo que quiera, halcón. Como quiera, papi. Lo que pues decía, esto, como he estado... Practicando guambicón. Pues ahí es donde uno aprende. Entonces, por ejemplo, para que le coja, por ejemplo, para que practique la yuda de marines. Con calma. Para que practique el micro de marines. Oiga, sí. Tenemos que enfrentarnos contra Weeper porque la única forma de tener la... La que la oportunidad de enfrentarnos contra alguien que sabe de verdad. No, así hacíamos, ¿no, Weeper? Sí. Pero con... Que era con el camacho. Con camachito, sí. Estoy... No sé si... Nos ponía a parir para poderle ganar. Ah, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Nos ponía a parir. Esto es... No sé si les haya hablado de un tal Johnny. No. Yo no me acuerdo. Sí, maestro, master... ¿Qué es? Terran. Johnny es grandmaster. Ah, grandmaster ya. Sí, Johnny es una grosería jugando con Terran, que estoy armando la partida. Ah, grandmaster. Y qué. Y ese man, pues, me ha dado la oportunidad de que me coja re duro, maldito. Y one by one. Y el man llega y me dice, sí, tiene que mejorar esto, tiene que mejorar esto. Y qué. Y tiene que tratar de practicar contra gente que juegue mejor porque si no, nunca voy a aprender. Que la única manera, bueno, no la única, sino la mejor manera de mejorar es jugar contra gente mejor. Me dice Johnny. Y en las partidas que he jugado contra él me he sentido, pero, destruido. O sea, me he sentido re novatos porque pues el hermano es grandmaster, me da sopa y seco. Pero después de jugar con él me siento mejor. O sea, me siento mal jugando. Porque uno siente que aprendió algo. Exacto, siento que entendía. Siento que... Ajá. Siento que ahora... Hay confianza, hay confianza. Como que, como exacto, en sí mismo. Siento que lo que vi jugando contra él, por ejemplo, que el man... A mí me va bien jugando contra Zerra. Yo aplasto Zerra y el man se coge Zerra y yo Terran. Y yo, listo, le voy a ganar al menos una partida porque tengo severa... Buenas partidas contra Zerra. Contra Zerra se me subió y se me subió ese APM. Se me subió como hasta... O sea, si mi APM promedio es de 170 contra Zerra, se me subió a 220 o 240. Y jugando contra Johnny me inspiré aún más y me subió como hasta 260. Algo así el promedio. O sea, llegué a estar mucho más alto de mi promedio normal. Jugué como nunca. Pero mientras que mi APM estaba en 260, al día le estaba en 400. Y por más que hice mi mejor esfuerzo, no, me ganó y me ganó re cerdo. O sea, defendió re bien. Igual, casi le ganó una, pero no. Ya después que supo cómo yo jugaba, ya el man se fue más safe al principio. No le puede ganar ninguna. Jugó con Protus, jugó con Terran, jugó varias con Zerg. Todas me aplastó. Me hizo recordar cuando jugamos todos con Camacho, Halcón, Weeper y yo. Que estábamos haciendo como una especie de mini enfrentamientos ahí. Y que me tocó jugar contra Weeper. Y que le gané, creo que fue gracias a los Lurkers, creo que fue. No me acuerdo. Uy, sí, eso estuvo buena. Y yo, uy, eso que le dimos contada. Yo le dije, Weeper, dele con toda esa vaina. Entonces, uno aprende jugando así, la verdad. Sí, sí, sí. En este caso, yo tengo la intención de darle la oportunidad de regalarle unidades para que practique el micro. Y si quiere, ahorita más tarde jugamos, luego de esta, jugamos otra ya jugando en serio. Y la que jugamos ayer contra los Proton me gustó harto porque la íbamos casi perdiendo, pero nos logramos levantar. Ah, la que quedó, sí, la que no quedó grabada, la que quedó en un dibujito de StarCraft en Weeper. Ah, no, pero nos quedó guardada, fue una ripeta, que esa ni se la podemos mostrar a P.E.K.A. Ah, sí. No, pero en esta le tocó tener más ventaja de la normal. Sorry. ¿Por qué como así? Eh, lo siento, al con, solo puedo jugar con mouse. ¿Qué pasa con el teclado? La tecla Windows siguió presionada, no sé, ahorita va a reiniciar el PC. Como Jim. No, reiniciarla de una vez. No, así está bien, pues, ¿cuál es la intención? así que no creo que a las clases de sergin rey si él con sólo la mano con sólo el mouse sin teclado a no el teclado lo utiliza sólo para las hot cakes para hacer el grupo de control y ya no yo si no a los que jugó varias así pero no me acuerdo con por aquí jugar varias con una consulta técnica cuando yo quise formatear mi computadora la mini bestia no pude formatear la directamente con la usd porque me decía algo relacionado de que la bios no me permitía entrar al al controlador del disco duro para iniciar el boteo desde el ssd en el punto no está atrás y no sólo el ssd sino que el disco duro porque tiene una de 500 gigas el disco duro también votaba el mismo rojo a los dos me votaron ese error usted lo está haciendo con su propia memoria cierto con su propio mío sb sí y tuve que crear otra usb con otro windows 10 y tampoco pero venga es que si hay es que hay un truquito pero entonces usted como graba la memoria como graba la imagen en la memoria con un programa que se usa en windows que se llama no me acuerdo cómo se llamaba el rufus el rufus también también utilicen a veces no me acuerdo que se fue con el rufus o con otro pero la imagen compuesto ya no necesitas en la con esos programas para que la imagen le quede pulida y le quede con todas las versiones de windows 10 usted lo hace desde la página de windows sí 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 que la ventanita sí 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 yo utilicé ese utilicé ese utilicé ese pero tampoco no sé si necesitan que funcionarle bien porque es que a lo que iba es que los programas pueden buscar de varias maneras una no sé cómo se llama aquí y la otra se llama uefi que es la que más se está utilizando ahorita y uefi está más la más mejor y la menos peor bueno voy a yo creo que no me supera un boludo maldito me vengaré lo sacrificó para poder ver si está haciendo la nueva es obligatorio y la manda a un obrero pero el obrero es que no se logre a es que escucha tengo tres minerales en el banco pero bueno no importa esa es la idea no sé no la idea es general de presionar con me lo mató y puedo estar perdiendo no cerró la puerta que chorrilla dice a ver qué hago practiquese ahorita lo de la ayuda de marines, por ejemplo ok hola primito ¿qué haces primo? ¿cómo estás? ¡Déjamelo a mí! ¡Uy, es más! ¡Casi se agarra! ¡Con todo el rigor! se necesita más ejército mejorado listo para sacudir el polvo ¡es listo! depósitos de suministros insuficientes campo de minerales agotados superiores en camino lo mandas a tu servicio mejor que valga la pena ¿quién quiere probar? ¡quién! anexo en funcionamiento ¡auch! ¡no tengo paciencia para estar aquí pensado! tengo malas hotkey con razón no estaba haciendo nada anexo ¡quezlich! ¡long! no se puede construir ahí oh太元ino muchos clics Muchos clics Se le está Se le está encalabrando la mano El dedo se lo hay Se me pasa por levantarme tarde Un lol Si Sistir Armado y listo Si Escucha, cuando ya va a tener un millón de ejércitos No Es mucho, mucho así arriba Si Llegando Deben construirse Más depósitos De suministros No tengo paciencia, pero no tiene paciencia. Depósitos de suministros. Tecnología investigada. No pasa nada. Se necesita. Venga, venga, venga. Campos minerales. Estación completa. Ya salgo. Listo para sacudir el polvo. Manos a la obra. Lo que estamosabusos está en vida. No van a ver. Que esa es la mentirla sepan que es la refierta. Chacucito. Bueno, people. Iré a bañar. Que les rinda con la... Con el entrenamiento. Con el trainer. Con Whipers agrave a 100 ¿What? ¡Como Cocu! Que los brindáis y disfruten, pasenla bueno No se puede construir gas Vespeno insuficiente Se necesita gas Vespeno adicional Pues yo me siento re lentísimo con el Con el mod Se necesita más gas Vespeno ¿Quién quiere probar? Es hora de andar Armado y listo Afirmativo Bien, bien, acá se muestra ¿Quieres roca con listo para saquear? Vamos a la obra Mejora finalizada A un lado, con permiso Gas Vespeno insuficiente Ajá, ajá ¡Juy pucha, no! ¿Quién quiere probar? Me golpeé y listo No, si te hará hotkeys por lo menos No, si te hará hotkeys por lo menos ¡Lol! ¡Almado y listo! ¡Este es listo! Anexo Construido ¡Ejército ¡Andando! ¡Ay, lo he estado! ¡Juy pucha, no! Ya murieron los EMIA ¡Ah, pero bueno! Mataron, 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 mataron algo ¡Bien! 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 ¡Uh! ¡Uh! Si, si, listo Uy, me siento re bailes jugando asi No, tengo demás, no se como gastar tanto mineral sin teclado No, soy igual Aquí si, ¿no es en serio? Igual Campo de minerales agotado Ejército mejorado Ah, y ahora un millón de... Cúmulo de minerales agotado Campo de minerales agotado Cúmulo de minerales agotado Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado No sé por qué no funciona ¿Que la lluvia o qué? Si no, siguieron derecho y no curé Dejaron a las tropas morir ¿Y qué quería hacer? ¿Cuál era la intención? No, que sé que ¿Cómo les di? ¿Cómo hotel? ¿El qué? Hotel Stimpak No curaron a las tropas Centro de mando Mejorado Ya estoy transmitiendo Sí Sí Uy, ya me acuerdo lo que iba a hacer Uy, no, baila manejado Así ya Llega un punto en el que es Estresante Hay tantas cosas para hacer Y no puedo hacerlas Se siente feo Lo bueno es que la cámara la tengo La configuración del movimiento de la cámara La tengo muy alta O sea Yo muevo el mouse para otro lado Claro Con el movimiento del mouse ya Sí, giro O sea, voy a otras partes Muy rápido Para no tener que usar tanto el minimapa Porque el minimapa es obligatorio Manejarlo Memoria de ganas Manos a la obra Sí, mi capital Eres roca conmigo, hijo Bueno, tengo que quitarle bases Porque Si se está tomando todo el mapa No tengo problemas Cumulo de minerales agotado Mejor que valga la pena Me vas a dar órdenes Lo tengo No sé ni para qué tengo reina Si no puedo inyectar No Uy, marítica ¿Por qué no? Sí, señor Vamos a pasar la bomba No 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 ¡Uff! 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 Uy, pensé que perdería, no sé cómo me creía eso sólo con el mouse. Esto también me sirve de entrenamiento para mí, está severo. ¿Cómo se siente el cone ahí? Bien, bien, ahí estoy tratando de... estoy pensando qué hacer. Ahorita mismo yo podría ir al contraataque, pero no tengo cómo, o sea, me siento re sin manos. Tengo muchas cosas que hacer y no me da tiempo. A ver, ¿qué hago? ¿Dónde está como ese ejército? Aquí. Ahora esto. Ahora tengo que ir por acá. Mejora finalizada. ¿Quieres bronca conmigo, hijo? No, no, aquí estamos. Campo de minerales. Extracción. Panos a la obra. Portis activa. La liberación es la cierta. No, 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 no. ¿Quieres bronca conmigo, hijo? Bien. Bien. Voy a quitarle al... Uy, me quito los lurkers. Este es el malo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Campo de minerales. Agotado. Bien. Malas noticias. ¿Quieres bronca conmigo, hijo? Ah, cada error me cuesta valiosos segundos. No se olvide de las mejoras. Oye, tiene una reina por acá, es que esparciendo a Creep y yo ni me acordaba. No puedo estar... ¡Uff, parce! Siento que puedo perder resto. Siento que puedo perder resto. Campo de minerales. La liberación está cerca. ¡Andando! Gas despertó insuficiente. Ah, ya sé qué hacer. Con eso tendrá que cogerse de la ventaja. Listo para sacudir el polvo. ¡No! ¡No! Todavía no. ¡Muy pronto! Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Armado y listo. A la orden. ¿Quién quiere probar? ¡Nos vemos! Bueno, no mira, vamos, vamos, vamos. Calma. Me va atrás. No, no, no. ¡Uuuu! ¡Nos vemos! Le hice focus a las liberadoras, entonces no me pudo matar los Lurkers, y los Lurkers pues matan todo como ya se están dando cuenta. El Lurkers son agresivo, y más cuando están 3-3, que ya estoy, uy me faltó una mejora, mal no me acuerdo, ojo para las mejoras, bien, 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 ya me siento un poquito mejor, vamos a quitarle bases, lo va a atacar, maldito. Aquí tiene el base. Iniciado. Deportándose para la acción. INDESTINACIÓN FINALIZADA. Ok, vamos por acá. No, porque me mató el Kree, maldito. No. Bien. En este punto creo que seguir sacando maldito está muy complicado a menos de que esté haciendo super drops, o sea, tiene que estar haciendo drops. Nunca hemos volvido a hacer drops. No, no, no. No, no. No, no. No. Acá han traído, han traído traes. Consía de GG. No tengo nada. Uy, Spar se sufrió en esa partida, o sea... Faltó hacer más drops Rebobinar Estaba sacándolo hacia abajo Y tenía otro hacia arriba Y también tenía harto mineral Y claro, tenía full Con eso lo estaba gastando en marine Cuando tenga así tanta cosa acumulada Pues toca Pues pucha, es que hay varias cosas De pronto no sé, Hellback Hellback, ah, Hellback para los serios Pero no lo saqué Pero sí, pero como no estaba sacando cucas Y unos hidras Entonces yo dije, no, de aquí a que me ponga a transicionar A traerme solo tanques Sí, pero hay algo Es un riesgo que toca correr Y tiene que correrlo Porque así como usted no quiso correr el riesgo De irse a sacar más fábricas Y esperar a que salieran más tanques Yo sí corría el riesgo de transicionar a Lurker Hubo un momento en el que yo solamente tuve serling veiling Y nada más Ya cuando empecé a sacar las hidras Es porque empecé a sacar Lurker Prácticamente al instante Entonces toca Pues que el ser tiene una mala habilidad Que sacan un edificio Y ya tienen una unidad extra O sea, ya tienen la producción para todo lo que quieran Solo con sacar un edificio La producción automáticamente Saca todo Saca solo eso Si quiere, si quisiera El Terran y el Protoss no Si el Protoss quiere naves Tiene que sacar Starport Pero ahora quiere el Colossus Entonces tiene que sacar ahora un poco de edificios adicionales Igual Un poco de fábricas para sacar tanques Usted tenía tres fábricas Tres Starport Los cuatro Starport Eso estuvo bueno Estar sacando liberadoras De hecho estuvo O sea, un poquito mejor mi creo Y me hubiera podido hacer un daño más grande Con unos cuantos Me faltaron los tanques Para que el micro de las hidras No me mataran tan fácil Las libertadoras Y las libertadoras se encargaran de los Lurkers Ajá Ajá Practicar ese micro Venga Deberíamos hacer una cosa Usted conoce un arcade que se llama Micro Retournament Sí Deberíamos probarlo Deberíamos probarlo un poquito Puede ser Sí, ¿ya? Pues sí Ah, pero entonces voy a reiniciar el PC Sí Agarín